Es una serie que no te va a cambiar la vida, no pretende tampoco cambiarte la vida, pero es muy divertida. Yo confieso que al principio empezó, y el personaje que interpreta Diego Luna, pues está todo botoxeado, operado, no sé qué, y yo dije, ¿qué onda? O sea, como que me dije, ¿esta botarga qué? ¿No? O sea, no entendía por qué. Cinco doritos después, tres doritos después, cinco minutos después, dices, ah, ok, ya vi por dónde va, ah, ok, está cagado, ah, ok, está cañón, que debajo de todo ese botox, bueno, de todo ese prostético, actúe también como lo hace, porque lo hace muy bien. Creo que algo que a mí disfruté mucho de la serie es que Gael García está muy bien en su tono, que es un tono muy diferente al tono en el que está Diego Luna, sin embargo, logran que fluyan juntos. O sea, porque Gael García está como más en una cosa más de drama, más, no sé, como que es el más real, y Diego Luna está en una cosa más de comedia, farsa, burla, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy divertida, creo que la foto además es muy interesante, el ritmo que va llevando es bueno. Me encantó Diego Luna, es Diego, este... ¿Gael? No, Diego Luna me encantó, o sea, de verdad me hizo reír muchísimo, y me sorprende como debajo de tanta cosa pudo actuar, ya lo dije, pero de verdad me hizo reír un montón.